y buenas buenos días a todos acá estamos con un criollo puro no escrito un caballo gateado de 146 de alzada cinco años cinco años y medio de edad un caballo que es manso para usar pelar se encuentra acá en un campo de lesama a seis kilómetros más o menos de la ruta de adorno a esta escuchar en qué macho de cola tiene no tiene la cola bien peinada el cabecito gordo está hay que dar la vuelta qué gordura tiene un cagote un caballo que está a campo buen flequillo también acá el lindo criollo le voy a mostrar las manos el caballo está sanito de mano de pata ahí queremos hacerle un poco caldo ven lo que es un perrito estas afirmaciones son de la página Hernán 40 qué mansedumbre tiene qué mansedumbre tiene qué lindo criollo un perrito un perrito ahí vamos a mostrarle la boca ahí está nuevito ahí está nuevito la pena está cortando sacale la lengua colmillo arriba entre 5 y 6 años andará él la lengua sanita ahí quiere saltarle en pelo es un caballo que nunca se había andado en pelo es un caballo que nunca se había andado en pelo recién él lo saltó por primera vez y acá en el campo y acá en el campo no se acostumbra le echan el recado y salen ahí ven que es re manso nunca nunca se saltó en pelo lo saltó hoy por primera vez en pelo está dócil del hocico muy dócil del hocico está mírenlo la primera vez que se le hace esto al caballo nunca nunca se le hizo ahí lo vamos a ensillar ahí lo mostramos hinchándolo un caballo que no tiene problema para las hinchas cuánto tiempo lo ha dejado suelto Carlito y este caballo hasta 6 meses ha estado suelto 5 o 6 meses ha estado suelto y lo decís ya y salí lo decís ya y salí siempre lo dejo una noche que salían en un día nunca lo saco llenos así pero ahí lo escucharon no tiene y este caballo hasta lo andan los nenes de él ahí mostramos el freno un freno coscojero livianito muy buena botura de freno qué mazo cola tiene buen montar tiene el caballo busca palabra adentro ahí dice que quiere caminarle un poquito y lo llevamos al potrero para que lo vean serenito sale el petizo ahí está ahí lo vamos a llevar al potrero a él aprovechamos que a él le quedó un estribo más largo lo acomodó y ahí lo vamos a mostrar atracando una tranquera ya está 0 este es un caballo un caballo que ha trabajado en hacienda que sabe trabajar en hacienda que es de lazo nunca lo ha dejado teniendo después a trabajar un caballo que sabe trabajar con la vaca como los maneja el que los maneja a toda voluntad miren como las riendas ya te das cuenta que una persona que maneja un poquito nomás lo anda tranquilamente o ya está y ya está Gracias por ver el video Ahí páralo Carlito, tráelo Ahí ahora se quiera un poquito más Carlito Ahí yo le pedí a él, lo hice parar Porque es petillo que anda bien Ahí lo van a ver Porque ahí él iba siempre con la derecha Ahora sí Aunque está pesado él está gordo Le cuesta mover, está muy pesado, está parado Mirenlo como le revolve al rebenque Y él lo hace todo a voluntad Un caballo muy fácil manejo Ahí sí querés pegarle una atropellada ahí cuando lo trae Y páralo Eso ahí Ahí está Mete bien las patas y eso que no está en estado el caballo Está muy bien en la boca este caballo Mirenlo Ahí bajate y montalo Carlito Para que lo vean después de trabajarlo Ahí está Ahí está el medio se queda en el anca Mirenlo Él busca siempre para el lado de adentro Por ahí hace un pasito Pero para el lado de adentro Como tiene que ser Ahí le va a hacer una atropellada Ahí está Ahora sí está bien en la boca el caballo Yo le pedí que lo rigoree un poquito Porque Ven ahí Hay un caballo que Si lo andás tranquilo Va a andar tranquilo Y cuando lo necesitas Ahí está Ven cómo cambia él ¿Vale? Vamos a ver